Entre los miles de documentos que se resguardan aquí, se hallan los avisos de testamentos de artistas, pintores, escritores y otros personajes de la entidad. El contenido solo es conocido por el testador y su notaria o notario. Una vez abierto, la ley protege su secrecía hasta por 50 años. Sí hay personas importantes que han otorgado, de las cuales tenemos seguramente resguardado el testamento y que hoy puede ser público. Estamos realizando una recopilación de datos curiosos. Efectivamente hay personas importantes que lo han otorgado. Tenemos que guardarse crecía en un determinado periodo, a diferencia del registro público de la propiedad, que es público y que cualquiera podría venir a consultarlo e imponerse esa información. El archivo tiene otras reglas en cuanto a ese contenido y hay que resguardar esa información y solo se le da a los interesados otorgantes de un determinado instrumento. Así llega el testamento de un mexiquense al registro de la entidad. Tenemos avisos de testamento desde el año 1910 y a la fecha tenemos registrados más de 643 mil, 643 mil avisos de testamento. De estos, 123 mil son automatizados. Los notarios envían un aviso al Archivo General de Notarías que depende del registro público de la propiedad cuando una persona otorga su testamento. Este aviso se concentra con todos los avisos, no solo que dan los notarios del Estado, sino de la República a través del Registro Nacional de Aviso de Testamentos. En este mes del testamento, quien decida realizarlo en los próximos días tendrá casi un 50% de descuento en todas las notarías de la entidad y del país. Durante este mes se otorgan facilidades para que se otorguen los testamentos a todas las personas, que consisten básicamente en la disminución en los honorarios. Hacer un testamento garantiza dejar tranquilidad a las familias y ejercer la voluntad plena de a quién, qué y cómo heredar. Es una cultura de prevención. Es una prevención de conflictos, de conflictos de intereses, de problemas entre las familias. Es la manera de prever, de disponer de sus bienes de manera libre, revocable, solemne sobre sus bienes presentes y futuros. Lo que implica es evitar problemas. Si no se deja el testamento, bueno, en realidad se van a ir complicando las sucesiones, se pueden ir ampliando los herederos, se pueden ir falleciendo los propios herederos. Y luego es muy complicado para los notarios estar resolviendo todas las sucesiones acumuladas. Plasmar en un documento notariado decisiones sobre la herencia de bienes, custodia de menores o administración de patrimonio debe ser una acción consciente, bien pensada y hecha en pleno uso de las facultades. A fin de cuentas, se puede revocar una y otra vez y septiembre es el mes para hacerlo a un menor costo. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Elizabeth Zúñiga, Antena 125. ¡Gracias!